Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a MADMUN TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar todo acerca del uso correcto de los peróxidos. Hay muchas dudas en cuanto a los peróxidos, en cuanto a decoloración o los peróxidos uso de tintes. Hoy vamos a resolver todas estas preguntas y la idea es que ustedes ya sepan utilizar correctamente el tipo de peróxido para mezclarlo con el decolorante o con un tinte demi permanente o permanente. Si ustedes quieren aprender todo acerca del uso de peróxidos pueden quedarse a ver este vídeo. El peróxido de hidrógeno o peróxido se utiliza diferente para la decoloración y para los tintes. Entonces vamos a empezar con el uso en la decoloración. Cuando mezclamos el peróxido con el decolorante, quien cumple la función realmente de aclarar es el decolorante. ¿Qué función cumple entonces el peróxido? La función de determinar la velocidad de aclaración. Los peróxidos bajos van a aclarar más lentamente la fibra capilar. Los de 10 volúmenes, 5 volúmenes van a aclarar mucho más lento, van a retirar los pigmentos mucho más lentos. Mientras que los de 30 y 40, que son los más altos, van a hacer una despigmentación mucho más rápida. Debemos tener en cuenta las implicaciones que tiene un caso y otro. Una decoloración más controlada siempre, siempre va a cuidar más el cabello. Y no solo eso, la decoloración va a quedar más pareja. Yo les pongo el ejemplo de si a ustedes en su casa les dicen que tienen 5 minutos para limpiar su cuarto respecto a si tienen una hora para limpiar su cuarto. ¿Cuál va a ser el resultado? Si ustedes solo tienen 5 minutos van a hacer las cosas de afán, no va a quedar todo totalmente ordenado, no va a quedar todo totalmente recogido. Cuando ustedes tienen más tiempo pueden hacer la tarea mucho mejor. Lo mismo sucede con el peróxido. Entre menor sea el peróxido no significa que no les vaya a aclarar, significa que ese aclarado va a ser más lento. Realmente todos los peróxidos pueden aclararte hasta el mismo punto si el montaje es el adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos las decoloraciones más altas debemos hacer divisiones muy delgadas y empapelar en aluminio o papel térmico. De esta manera se va a conseguir un nivel óptimo, óptimo de decoloración. Tú puedes decolorar de esta forma con 5 volúmenes y después de una hora, hora y media según el tipo de cabello, pues vamos a lograr una altura alta. Si el cabello obviamente es natural, dependiendo los procesos que tenga, puede ser menor la altura de decoloración obtenida. Pero bajo las mismas condiciones un peróxido de 10 y un peróxido de 40 te van a aclarar hasta el mismo punto. Solo que con el de 10 la decoloración va a ser más suave, vamos a maltratar mucho menos al cabello, la de 40 va a ser muy rápida y puede que nos queden manchas, que no sea tan pareja. Es por eso que yo soy amiga siempre de decolorar con peróxidos bajos. Es importante, y acá les doy un tip, que no hagan mezclas muy grandes de decolorante. Siempre mezclas pequeñas, de 20-30 gramos. Y de esta manera el decolorante va a actuar en el cabello y no en la taza. Teniendo esto ahora en cuenta, vamos a pasar al uso de los peróxidos en los tintes. En los tintes sucede algo diferente. El tubo de tinte es el que tiene el amoníaco y es el que hace la dilatación cuticular. El peróxido, la función que tiene cuando se mezcla con el tinte, sí es la función de aclarar. Entonces aquí el uso va a ser diferente. Si nosotros aplicamos 10 volúmenes a un tinte permanente, nos va a aclarar de medio a un tono. Si aplicamos un peróxido de 20 volúmenes en el tinte, va a aclarar de 1 a 2 tonos. De 30, de 2 a 3 tonos. Y de 40, de 3 a 4 tonos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vamos a ver una diferencia de aclaración en el uso de los peróxidos según su volumen cuando lo mezclamos con tinte. Si por ejemplo mi base natural es 5, yo quiero llegar a un 7, lo correcto sería aplicar el tinte con 20 volúmenes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que un cabello delgado va a aclarar más que un cabello grueso. Tengan en cuenta que tinte no aclara tinte. Es decir, que si un cabello ya tiene un tinte, sobre todo tintes castaños, marrones, oscuros, y ustedes quieren un color más claro, no pueden aplicar un tinte más claro encima porque no va a hacer prácticamente nada o incluso puede concentrar más los pigmentos y oscurecer. Cuando ya tenemos un cabello tinturado se debe decolorar, pero es muy buena opción para las personas que no tienen tintura realizar sus aclaraciones con tintes, teniendo en cuenta que los tintes pueden aclararte hasta máximo 4 tonos. Y en ese caso que tú quieras aclarar 4 tonos, yo recomiendo utilizar super aclarantes. Los super aclarantes son tintes con un poder aclarante superior, se mezclan con 30, preferiblemente 40 volúmenes, y pueden aclararte mucho más el cabello. Obviamente, reitero, también teniendo en cuenta un montaje. Si hacemos un montaje mano alzada o dejamos el tinte al aire, no va a ser el mismo efecto de aclaración si lo empapelamos. Siempre si dejamos empapelado el cabello por secciones delgadas nos va a aclarar mucho más. En conclusión, en los tintes nosotros debemos saber hasta qué punto queremos aclarar el cabello según la base natural. Si queremos aclararlo de medio a un tono vamos a utilizar 10 volúmenes, si queremos de 1 a 2 tonos 20, de 2 a 3 tonos 30 y de 3 a 4 tonos usaremos super aclarante para aclarar previamente. Después de usar el super aclarante ya podemos pasar a fijar con un tinte demi permanente y 5 volúmenes. Y aquí les voy a explicar precisamente el peróxido de 5 volúmenes o revelador de 5 volúmenes para que sirve. Estos reveladores en lo personal son mis favoritos porque yo hago mucho rubios. Si ustedes no saben, yo tengo una peluquería aquí en Bogotá y nosotros nos especializamos en diseños de color, sobre todo en balayage. La mayoría de mis clientas se hacen decoloración. Después de una decoloración el cabello queda con cierto grado de porosidad. Ya únicamente necesitamos es matizar, matizar es decir, neutralizar los reflejos indeseados o dar un color o reforzar un color. Y esto es posible con un peróxido de 5 volúmenes porque únicamente nos va a depositar color más no aclarar porque la aclaración ya está hecha con el decolorante. ¿Me hago entender? Lo mismo sucede si aclaramos con superaclarante. Podemos hacer una aclaración previa con superaclarante y después matizar o dar un color con un peróxido de 5 volúmenes y un tinte demipermanente. Si ustedes no saben qué son los tintes demipermanentes, voy a hacer próximamente un video explicándoles, pero básicamente son tintes más suaves y se aplican después de una aclaración previa. La gran ventaja de los tintes o peróxidos de 5 volúmenes es que no te van a correr la base, es decir, no te van a oxidar o aclarar la base. Cuando hacemos un balayage, la mayoría de mis clientas quieren dejarse su base natural para evitar retoques mensuales. En ese caso nosotros matizamos con 5 volúmenes porque no nos va a correr la base, únicamente nos va a matizar lo que está previamente aclarado. Si yo le pongo a mi clienta un peróxido de 10 volúmenes o más, sí me va a matizar las mechas, pero también me va a oxidar la base natural. Si lo pongo con 10, ya sé que me oxida de medio a un tono. Si lo pongo con 20, va a quedar más oxidado, incluso más naranja. Entonces tengamos en cuenta que en esos casos donde no queremos aclarar base natural, la mejor opción es utilizar tintes demipermanentes con 5 volúmenes. Y bueno chicos, ese fue todo el video. Si tienen alguna duda, no duden de dejarla aquí abajito en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que pasen un muy feliz día.